Gráfico DAFO-CAME. La tabla DAFO nos permite realizar un análisis interno de debilidades y de fortalezas y también un análisis externo de oportunidades y de amenazas. En función de todo ello establecemos también una tabla CAME que identifica la respuesta que vamos a dar a este análisis DAFO que hemos realizado corrigiendo debilidades, afrontando amenazas, manteniendo fortalezas y explotando oportunidades. De esta manera se generan tácticas que adquieren el carácter estratégicas que posiblemente van a encabezar los planes de acción dentro del plan estratégico general para el periodo siguiente. El análisis DAFO-CAME va a exigir también el identificar indicadores con los que podamos hacer el seguimiento de esa estrategia para saber si estamos alcanzando nuestras metas.